El Teatro Teresa Carreño fue el escenario escogido para homenajear al reconocido artista venezolano Víctor Morillo. Escuchemos. ¿Quién no ha bailado o disfrutado de esta canción? El reconocido declamador Víctor Morillo fue homenajeado a sus 80 años de vida por su trayectoria como artista nacional. Este es un encuentro con el público, un encuentro con varios artistas que tuvieron a bien de estar aquí conmigo. Entonces es un rasgo de felicidad. Parte de la celebración fue el bautizo del libro Víctor Morillo, el tricolor de Venezuela. La biografía de este cultor, pieza clave en la historia de un país. Un grande entre los grandes, un baluarte de toda la vida, uno de los grandes de nuestra poesía popular, de nuestra canción popular, vinculado al mundo artístico, vinculado a las luchas de este pueblo, a las luchas revolucionarias, siempre al lado de las causas más nobles de nuestro pueblo. Los presentes aprovecharon la oportunidad para dejar en claro la posición de los venezolanos en alusión a los comentarios hechos por personajes internacionales. Yo como cantante, como mujer bolivariana, yo repudio esa actitud, yo repudio eso, por eso no lo acepto. Y se lo digo a quien sea y a quien quiera que le aclare el punto. Como artista, como venezolana, yo repudio todo ese tipo de manifestaciones en boca de aquellos personajes que trabajan con las transnacionales del mundo del disco y del espectáculo, que suben a la tarima de cualquier parte del mundo a despotricar del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Coinciden en que estos artistas han sido queridos por los venezolanos, por lo que no se explican el porqué de ofender a toda una nación y a un presidente que ha sido reconocido internacionalmente por su humanidad. La actividad fue un reencuentro para muchos de los artistas que asistieron a la cita, quienes rindieron tributo a la cultura venezolana. Así es Ana Rosa, justo tributo a Víctor Morillo y sus aportes a nuestra cultura, a nuestro acervo cultural. Gracias.